La señora en vestido Es que ella pensaba que venía a una asamblea Qué feos son Son bien ojetes Ustedes Ay, güey ¡Ruene, ruene! ¡Ruene, ruene! ¡Ruene, ruene! ¡Ponte a creer vida! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 No mames, ahora llega pa' acá, pa' ver yo también Son un amigo síntimo, no hay pedo, o sea Los chilegos nunca lo van a entender, güey Porque ellos, ¿quién no entienden mis